Una película ambientada en los años 20 con música moderna. Vamos a ver cómo funciona eso. The Great Gatsby. The Great Gatsby está protagonizado por Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton y Isla Fisher. Esta película es una adaptación de la novela escrita por Scott Fitzgerald. En realidad no he leído la novela, pero sé que Scott Fitzgerald es un excelente escritor y lo más probable es que vaya a leer la novela cuando tenga tiempo. ¿Por qué? Porque la historia me parece genial. Pero primero, actuaciones. Tobey Maguire y Carey Mulligan en realidad no hacen un gran trabajo. Algo que tengo que mencionar de las actuaciones, no solo de ellos dos, sino de las actuaciones en general, es que en algunos momentos son bastante exageradas. Joel Edgerton, en realidad no sé si su nombre se pronuncia así, hace un muy buen trabajo. Él es el villano de la película. Y no voy a decir que es un gran villano, pero es una persona que termina zodiando al final de la película. Lo cual, es bueno. Pero en fin, la mejor actuación de la película es definitivamente Leonardo DiCaprio. Hace su papel con mucha naturalidad, sus momentos dramáticos son muy buenos, y tengo que decir que tiene un muy buen papel. A medida que va pasando la historia, tú quieres apoyar a Gatsby. Porque no es solo un caballero, es una muy buena persona. Y es sumamente agradable. Así que aún no quiere que todo le salga bien. Ahora, la historia. La historia es básicamente este chico que se acaba de mudar, y ahora vive al lado de Jay Gatsby. Y Jay Gatsby es este millonario que hace enormes fiestas todos los días. Y un día este chico recibe una invitación para ir a una de sus fiestas. Y luego la historia continúa en spoilers. Por lo cual voy a parar en este momento. Solo voy a decir que esta película es una hermosa historia de amor. La música. La música, como lo dije al inicio del video, es moderna. Y algunas veces funciona, algunas veces no. Las veces que no funciona es porque estos son los años 20. Esta música no existía. Y muchas veces la música empieza a sonar y se vuelve una distracción. Y créanme, es una gran distracción. Sin embargo, las veces que funcionan es cuando están en las fiestas. Si bien no es la música de su época, esta música ayuda a crear la atmósfera de que es una gran fiesta. Y esto es bueno porque las fiestas de Gatsby son las mejores. ¿Proyecto X? No. Gatsby. Ahora voy a decir lo que en realidad me molestó de esta película. Los innecesarios efectos especiales. No son malos, son muy buenos. Pero no entiendo por qué lo tuvieron que utilizar tanto. Entiendo que quieran utilizar efectos especiales para los paisajes o algo parecido. Pero utilizan los efectos y animación en todo. Y la razón por la cual no me gusta es que es obviamente animación. La animación y los efectos especiales solo se deben utilizar si van a ayudar a contar la historia. Esta historia no necesitaba efectos. Solo necesitaba muy buenas actuaciones y un buen guión. Y como ya lo dije, las actuaciones son buenas, pero no tanto. Y el guión no está mal. Me hubiera gustado que se hubieran enfocado más en el guión y las actuaciones. Y no hacer que la película se vea genial por medio de efectos. En resumen, The Great Gatsby es una película con una hermosa historia. Buenas actuaciones y un buen guión que se pudo mejorar. Y efectos especiales que son totalmente innecesarios. Le voy a dar a The Great Gatsby un 80. Bueno chicos, estoy a punto de empezar clases. Así que lo más probable es que no haga tantos videos. Voy a tratar de hacer un video por semana y espero que eso sea suficiente para ustedes. Soy Dejan Niken. Nos vemos a la próxima.